Calentamiento mental antes de la competición. Esto es algo que hacen pocos deportistas y que es una cosa que te recomiendo encarecidamente, ¿vale? Solemos hacer un calentamiento físico, pero nos olvidamos del calentamiento mental o un calentamiento integral del organismo. Prepararnos para esa actividad que vamos a hacer, esa competición. Generalmente, el día de la prueba, estamos sobreactivados, estamos demasiado un poquito ansiosos, ¿vale? Nuestro nivel de activación es alto y a lo mejor estamos gastando energía sin necesariamente al principio, en esas horas antes, cuando realmente necesitamos esa energía solo durante la competición. Ahora mismo recuerdo alguna de mis alumnas donde calentaba el cuerpo mucho antes de la competición, hacía un calentamiento físico muy elevado y al final cuando llegaba a la competición estaba cansada. Pues a lo mejor te puede pasar esto mismo en las horas antes, ¿vale? Tienes mucha energía porque si has hecho bien ese descanso antes de la competición, ese día vas a tener muchas energías, pero a lo mejor los nervios, esa ansiedad, te va a jugar unas malas pasadas y va a hacer que tu nivel de energía no sea tan alto como podrías. ¿Qué puedes hacer para esto? ¿Para bajar esta ansiedad? Pues tienes las técnicas de respiración, ¿vale? Calmando el organismo, calmamos la mente. Esto no es psicología, es fisiología. ¿Qué más puedes hacer? Pues una vez que ya nos metemos de lleno en la competición, ¿vale? Ya estamos como una hora antes, estamos llegando al pabellón o estamos ya allí con los compañeros, con el entrenador. Pues, ¿cómo hacemos ese calentamiento mental? Pues aquí hay varias cosas. Muchas son parecidas a las que ya hacías en el calentamiento mental durante los entrenamientos. Como por ejemplo, pues imaginarte esas sensaciones positivas en las que tienes, en la actividad que vas a hacer, ¿vale? Decirte tus frases favoritas, ver ese reto que supone, ¿vale? Pues lo que pasa es que en la competición es todavía más amplio. Y aquí en la competición, pues te van a venir a lo mejor pensamientos negativos de que no puedes, de que el rival es superior, de que no has llegado con el suficiente entrenamiento. Pues aquí utiliza la técnica cognitiva de detención del pensamiento. Stop. Para. Ya. ¿Y en qué nos vamos a centrar? Pues en algo que dependa de nosotros. ¿Y qué depende de nosotros? Pues el plan de juego, ese plan de acción que hemos ya desarrollado y analizado previamente en los entrenamientos. O lo hemos hecho rápidamente en el coche o el día anterior, lo que sea, pero tu plan de acción, ¿vale? ¿Cómo te vas a comportar en esa competición? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu táctica? ¿Cuál van a ser tus rutinas? Si vas a reutilizar rutinas que tenías en el entrenamiento o justo rutinas que solo utilizas en la competición. También repasar cuáles son tus principales dificultades y tener un plan para minimizarlas, ¿vale? O neutralizarlas en la medida de lo posible. Eso va a hacer que aumente tu seguridad y aumente tu confianza. Aumentando la confianza conseguimos entrar en la competición pues con unas sensaciones mucho mejores, ¿vale? La confianza es la variable psicológica clave para hacer una buena competición. Y una técnica que puedes hacer es anclar esta rutina mental de pongo foco, atención ya a la competición. Hay muchos deportistas que ponen el switch de modo competición. ¿Y con qué lo puedes anclar? Pues cuando estás colocando el material o te estás colocando las zapatillas o ordenando algo, O bebiendo agua o según entras en el pabellón lo que tú quieras, ¿vale? Y así asocias una actividad que ya haces durante tu competición con ese calentamiento mental, esa preparación y focalización de tu competición. Pues nada, espero que te guste este vídeo, que hagas ese calentamiento mental además del calentamiento físico habitual, te dejo por ahí en las tarjetas un vídeo con una con un calentamiento físico basado en una metodología muy chula y coméntame si lo haces, no lo haces y qué te funciona y qué no, cómo son tus anclajes para que tu mente esté en modo competición. Pasa buen día, hasta luego.